11.40 minutos de la mañana, hasta ahora nos trasladamos al campo Carabobo por motivos en conmemoración de los 197 años de la batalla de Carabobo. El conjunto monumental del campo Carabobo, acá en el estado Carabobo, con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Amaduro Moros, en el acto con motivo del 197º aniversario de la batalla de Carabobo y días del ejército bolivariano. ¡Alombro! ¡Abre! Bien, el primer mandatario nacional, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, recibe los honores respectivos a su llegada al conjunto monumental del campo de Carabobo para participar en estos actos conmemorativos de este 24 de junio del año 2018. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta su sitial de honor ante la tumba del soldado desconocido. ¡Callejón de honor! ¡Presente! ¡Presente! ¡Callejón de honor! ¡Presente! ¡Presente! Complicante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un equipo de las mujeres conmemorativos de este 14 de junio del año 2018. Comienza el desplazamiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por el callejón de honor rumbo a la tumba del soldado desconocido. En compañía de la doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República, también de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también lo acompaña el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y por supuesto, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, se dirige en este momento entonces a ese monumento histórico para rendir tributo a los soldados caídos en las batallas independentistas. También lo acompaña en este desplazamiento el vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, general jefe, Vladimir Padrino López. Señoras y señores, buenos días. Ceremonia de ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido, con motivo de celebrarse el centésimo noagésimo séptimo aniversario de la batalla de Carabobo, día del ejército nacional bolivariano y día de fiesta nacional. Será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la República. El ciudadano constituyente Diosdado Cabello de Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El ciudadano magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballo Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo. El ciudadano mayor general Néstor Luis Reverón Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y el ciudadano mayor general Jesús Suárez Chaurio, comandante general del Ejército Nacional Bolivariano. Gracias. Bien, procede entonces el jefe de estado a trasladarse hasta este monumento histórico, la tumba del soldado desconocido, o la tumba al soldado desconocido, este gran monumento histórico, conmemorativo, que honra sin duda a los soldados venezolanos que dieron su vida en las diferentes batallas de la guerra de independencia de Venezuela con respecto a España y a los que participaron en las diversas guerras de independencia suramericanas. Hipno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 Bien, apreciaban entonces la interpretación de nuestro himno nacional por la banda marcial de la 41 Brigada Blindada. Recordemos que estamos transmitiendo desde el estado Carabobo. ¡Gracias! 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 Música Bien, apreciaban entonces los honores en el minuto de silencio de los soldados caídos en batalla. Música Y demás autoridades presentes hasta la entrada principal de la avenida Los Héroes. Música 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 Hoy 24 de junio 2018, en ocasión de celebrarse el centésimo, nonagésimo, séptimo aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, tenemos el honor de presentar a la nación venezolana y a la comunidad internacional debidamente representada en las distinguidas misiones diplomáticas asistentes a este imponente desfile cívico-militar con el que confirmamos la unión entre el pueblo y su ejército bolivariano, que es respetuosa de sus funciones establecidas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y garantiza la soberanía y la libertad que nos hace hombres y mujeres libres para no depender de ninguna otra autoridad más que la nuestra y así labrarnos de nuestro propio destino. En este imponente desfile cívico-militar, a la memoria del libertador general en jefe Simón Bolivar y a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Cabe Fías, cadete por siempre, está presentado por las distintas agrupaciones que integran nuestro componente terrestre y donde se demuestra la unión cívico-militar, ejército patria, ejército pueblo, ejército país. Es un acto de reafirmación venezolana mediante la cual el ejército bolivariano ratifica su propósito inquebrantable de preservar la soberanía, la libertad y su identidad, demostrando al mundo entero nuestra plena identificación con los valores e intereses de la institucionalidad democrática que hemos jurado defender en todo momento, la independencia. El pueblo venezolano se constituye en una unidad de hombres y mujeres, ideas y equipos con plena afilación hacia el concepto del deber y las numerosas responsabilidades que tienen asignadas en cada uno de los diferentes espacios y que los hacen ser la herramienta de defensa de la patria, lo cual se certifica día a día. Glorioso campo de Carabobo, presente. Saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Hoy el ejército bolivariano ratifica nuestro elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestro padre eterno, Simón Bolívar. En este glorioso campo de Carabobo, al toque del cambor, retumba el Chimbangle, representados entre el primero y segundo capitanes de bandas, capitanes de plaza, mayordomo y mayordoma, Chimbangle. Su nombre es y proviene de las Aivangula, tribu africana de donde fueran traídos, esclavizados a la zona del sur del lago de Maracaibo. Hoy el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestra historia, que alimenta e inspira enfrentando los tiempos que vivimos, y certificamos nuestra soberanía, integridad y democracia. Para ello contamos como pueblo, con nuestra capacidad de organización y fortaleza, porque estamos física y anímicamente aptos para afrontar y neutralizar cualquier contingencia que pueda amenazar el sosiego nacional. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, ardiendo en fuego sagrado. Que viva la patria, la lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido, seremos invencibles. El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar, forjado al fragor de las luchas lideradas por los prótes de la revolución independentista. Su génesis desarrolla y consolidación. Hablar de Bolívar es hablar de Chávez. Hablar de Chávez es hablar de Bolívar. Y este 24 de junio, San Benito de Palermo puso el punto de fe en los nuevos cristianos convertidos al catolicismo. Hoy representados en los pueblos ancestrales Bobure, Santa María, San José y San Francisco de Asís, rindiéndole honor al santo A.G., el dios de las aguas azules. Una vez recorrido el imponente escenario en la monumental avenida del glorioso campo de Carabobo y saludar al bravo, heroico pueblo de Venezuela, aquí presentes, arriba a la tribuna presidencial, es John Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 24 de junio de 1821, Bolívar y sus soldados amanecieron en la llanura de Tinaquillo, al otro lado de la llanura de Carabobo. Y después de subir hasta la cima de Buenavista, a la orden del libertador, el Ejército Patriota, agrupado en tres divisiones al mando de los generales José Antonio Páez, Manuel Cedeño, Ambriocio Plaza, se movió con precisión, esa es una gran hazaña, de aquel 24 de junio. Ejército Bolivariano, rumbo al bicentenario del nacimiento de la patria grande. El Ejército Bolivariano, es el vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres que derramaron con coraje su sangre en este campo inmortal de Carabobo. Gloriosa llanura que dio vida a nuestro pueblo, creando una nueva patria, la patria bolivariana, la patria socialista en Carabobo. Simón Bolívar vio cumplido su sueño de libertad a Venezuela, sin embargo, no sería sino el punto de partida para gestas posteriores. Pichincha, Junín y Ayacucho, fueron hitos brillantes para este puñado de soldados indómitos y próceres rebeldes que surcaron cordilleras, galoparon sabanas, se bastieron en campos, costas y urbes, bajo la iluminada ejida del genio de América, Simón Bolívar. El espíritu de Carabobo continúa siendo referencia obligada para todos quienes luchamos en el presente por la consolidación de cambios revolucionarios, necesarios para las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que las naciones de nuestra América requiere para su liberación definitiva. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llamas sagradas, ardiendo en fuego sagrado. Que viva la patria. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido seremos invencible. El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar. Forjado al fragor de las luchas lideradas por los procesos de la revolución independentista, su génesis, desarrollo y consolidación han dejado escritas innumerables páginas de honor y gloria. Hablar de Bolívar es hablar de Chávez. Hablar de Chávez es hablar de Bolívar. No podremos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hoy, 24 de junio del 2018, en ocasión de celebrar sesentésimo, nonésimo, séptimo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Y en este glorioso campo de Carabobo, al toque del tambor, retumba el Chimbangle. Representantes entre el primero y segundo capitanes de bandas, capitanes de plaza, mayordomo y mayordoma, Chimbangle. Su nombre es y proviene de la Ayvangula, tribu africana de donde fueron traídos esclavos a la zona del sur del lago de Maracaibo. Hombres y mujeres que construyeron allí un nuevo estilo de vida. San Benito de Palermo puso el punto de fe en los nuevos cristianos convertidos al catolicismo. Hoy, representados en los pueblos ancestrales de Bobure, Santa María, San José y San Francisco de Así, rindiéndole honor al santo Ajé, el dios de las aguas azules. Y hoy, 24 de junio, en estas sabanas de Carabobo, recordamos a tres líderes de las luchas emancipadoras del pueblo venezolano, dentro de los cuales se destacan Andrés López del Rosario, mejor conocido como Andrés Sote, José Leonardo Chirinos y Pedro Camejo Negro I, quienes lucharon por la independencia de Venezuela. Este imponente desfile cívico-militar a la memoria del libertador Simón Bolívar y a de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, está representado por las distintas agrupaciones que integran nuestro componente terrestre y donde se demuestra la unión cívico-militar, Ejército Patria, Ejército Pueblo, Ejército País. Distinguidas damas honorables caballeros, pueblo de Venezuela, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor mayor general, Jesús Rafael Suárez Churio, comandante general del ejército bolivariano, templo de virtudes, valores históricos, bolivarianos, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y profundamente chavistas desde este insigne campo de Carabobo, le da la más cordial bienvenida al acto con motivo al centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Sallia, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez se invita al glorioso pueblo de Carabobo y al pueblo de Venezuela a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivar, padre Bolivar, su amor, Bolivar, y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo. y no él no si no no ¡Gracias por ver el video! 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 al ejército imperial español, que estuvo 300 años dominando a los pueblos de esta tierra. Honor y gloria al ejército. Felicidades a todos sus oficiales, a todos los soldados, a todas las soldadas del ejército nacional bolivariano. Bueno, igual, hoy 24 de junio, quiero saludar al pueblo de Venezuela en la fiesta de San Juan Bautista. Hoy nos recibió el tambor de San Juan, que repique el tambor por el negro primero, que dejó su sangre en esta tierra como ejemplo inmortal de espíritu de rebeldía. ¡Que viva el negro primero, Pedro Camejo! 197 años, General Murga Batista. Para llegar a Carabobo fueron largos los caminos. Y en Carabobo se decidió la historia de 300 años de pugna, de lucha por la libertad, por la igualdad, por la independencia. En Carabobo se selló el nacimiento de la república, que ya se había decretado en el Congreso de Angostura, a aquel congreso maravilloso que fundó a Colombia. Aquí los ejércitos que lucharon fueron los ejércitos libertadores de Bolívar, los ejércitos libertadores de sur de América. Fueron los ejércitos de la república de Colombia. Colombia la grande, Colombia la de Bolívar. Aquí triunfó Colombia, aquí triunfó Bolívar. Fundador y padre eterno de Colombia. Fundador y padre eterno de esta tierra. 197 años conmemoramos de una victoria histórica. Y si todos los caminos llegaron a Carabobo, hace 197 años de allí se desprendieron los caminos grandes para la liberación de todo un continente general. La liberación que llevó el camino al sur. La liberación que venía de Boyacá. La liberación que llegó hasta Bomboná, hasta Pichincha, hasta Junín. La liberación que coronó en Ayacucho. La liberación pendiente aún. Y si de Carabobo se desprenden caminos, hoy estamos aquí para reivindicarlo con nuestra sangre. Razón entera tiene usted en su reflexión, en la solicitud de permiso. Razón tiene usted al decir que esta tierra es sagrada. Que nuestra Venezuela es una patria especial. Llena de historia de rebeldía. Ayer rebelde contra el imperio español. Hoy rebelde contra el imperialismo norteamericano y las oligarquías latinoamericanas. Llámese como se llame. No podrán con Venezuela. Siempre podrá más. Esta patria rebelde de bolivarianos y de bolivarianas. Claro que sí. Oligarquías traidoras. Como la bogotana. La oligarquía de Bogotá. Traidora en esencia. Doscientos años de traición. Y sabe usted, general. Esa oligarquía nos tiene envidia. Porque fue nuestro ejército que liberó toda la patria grande de Sudamérica. Nos tiene envidia. Porque somos los hijos de Chávez. Lo que le decimos no al imperialismo. No a la oligarquía bogotana. Nos tienen envidia. Y odian a Venezuela. General en jefe, Vladimir Padrino. Almirante en jefe, Ceballos. Mayor general, Suarechurio. Mayores generales, almirantes, comandantes de la Armada Bolivariana. De la aviación bolivariana. De la Guardia Nacional Bolivariana. De la Milicia Nacional Bolivariana. Ejército. Querido ejército. Esa oligarquía. Le tiene envidio y odio a nuestra Fuerza Armada. Y pretenden ver una Fuerza Armada Nacional Bolivariana dividida y enfrentada entre sí. Alerta, ejército. Alerta, Fuerza Armada. A cerrar filas, rodilla en tierra, en combate contra la traición, en combate contra la oligarquía, en combate por la unión y la defensa de la identidad y la dignidad nacional. Alerta, guardia en alto, que nadie se deje engañar por los cantos de traición que suenan desde Bogotá. Cuadro cerrado, unión cívico-militar. Es mucha la historia que defendemos, General Mugaro Batista. Es muy grande la historia que está por construir. Venezuela tiene en su horizonte ser una potencia de paz. Y necesitamos un poder militar unido, disciplinado, subordinado, leal a la patria, leal a la constitución, leal, sí, leal al pueblo glorioso de Venezuela, leal a su comandante en jefe legítimo, leal a la historia. Necesitamos un poder militar creciente, unido al pueblo, que diga siempre y por siempre, valió la pena Carabobo. Ha valido la pena el sacrificio y valdrá la pena la lucha por el futuro. El futuro tiene un solo nombre y el nombre es Bolívar, Chávez, Carabobo. El futuro es la historia que nos espera. Está autorizado a iniciar los desfiles de los 197 años de la victoria antiimperialista de la batalla de Carabobo. ¡Que viva el ejército nacional bolivariano! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Adelante, General! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Huracán blindado de la patria! ¡Mi comandante en jefe tanquista! ¡Permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡Independencia! Una vez dado el parte y concedido respectivos premisos al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para inicio el desfile cívico-militar conmemorativo al centésimo, no decimos, séptimo aniversario de la Batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. El ciudadano general de brigada José Antonio Murga Batista, comandante de la 41 Brigada Blindada, continúa su desplazamiento por la monumental avenida del glorioso Campo de Carabobo, Batalla de Carabobo, donde se selló la independencia de Venezuela, sabana de Carabobo, donde aún puede escucharse los retumbares de tan gloriosos caballos y estallido de la pólvora que conjuntamente con el poder militar y el pueblo en unión hizo posible tan importante acción libertadora. Minuto de silencio como homenaje permanente a los oficiales cadetes, alumnos, tropas, profesionales, clases y soldados caídos en el cumplimiento del deber, especialmente en la memoria de nuestros queridos compatriotas, quienes se inmularon en este sagrado campo de Carabobo y por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, cadete por siempre. Música 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 Lectura del mensaje del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Música La máxima gloria, el supremo objetivo, el horizonte de una magna gesta que vería coronar los laureles de furor y valentía, de sangre y fuego, el sublime sueño de tantas almas valerosas, la independencia de Venezuela. Nunca dejarán escucharse en este inmortal campo, en esta fecunda sabana, las arengas del libertador Simón Bolívar, quien blandiendo el sable de combate, combinaba a sus soldados a ser invictos. Sentiremos el trepidar de jinetes indómitos y veremos desde las serranías a indios baravíos empuñando lanzas y aguerridos infantes portando fusiles con bayonetas caladas. Decir carabobo es decir patria, es decir pueblo en armas que nació para ser libre, es grito perenne en la memoria colectiva, que recordará a las generaciones presentes y futuras, la colosal hazaña de haber derrotado a un impoderoso imperio. La unidad que el genio de la libertad americana logró en carabobo al agrupar distintas facciones por la causa independentista es la misma que las venezolanas y los venezolanos debemos propiciar hoy para que juntos, en perfecta unión cívico-militar, superemos las adversidades y alcancemos el progreso y desarrollo del país. El 24 de junio es también la icónica efeméride cuyo valor histórico no tiene parangón y sirve hermosa y referencia para exaltar al glorioso ejército bolivariano. Huracán de hombres y mujeres que vencedores en cientos de batallas dieron libertad a pueblos oprimidos, forjaron naciones y han sido y serán siempre el más celoso y fiel guardián de la soberanía nacional. Jamás alcanzarán los elogios para resaltar la grandeza del ejército, pero hoy felicitamos plenos de orgullo castrense a cada soldado y soldada que con o sin uniforme, honrosamente, forman parte de tan insigne institución y empuñando la rodela blocada de plata que nuestros caribes llamaban monobocuana, están dispuestos con disciplina, estoicismo y ferviente pasión a defender la nación contra los imperios que, mediante otras formas de guerra, pretenden de nuevo esclavizarnos. No podrán jamás, pues antes muerte mil veces nos llegue, que rendirnos al torpe invasor. Con especial deferencia, congratulamos al señor mayor general Jesús Rafael Suarichurio, quien, emulado al heroico teniente Pedro Camejo, avanza Gallardo en la primera línea de batalla con fortaleza y prudencia para guiarlos a victorias seguras en el sagrado cumplimiento del deber. Que el Dios de los ejércitos celestiales y la Santísima Virgen del Carmen les bendiga por siempre y les colme de poderío, nobleza, generosidad y magnividad para que permanezcan invencibles en el decoroso sendero de servir a la patria y al noble pueblo de Venezuela. Que viva el glorioso ejército bolivariano, que viva el pueblo ejército, que viva la patria, Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe. Invocación y bendición por el excelentísimo Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Orinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de los ejércitos, con enorme respeto, admiración y agradecimiento, el día de hoy nos sumamos a esta conmemoración del 197 aniversario de la esplenda victoria obtenida en este inmortal campo de Carabobo, donde ocurrió el nacimiento político de nuestra República y de nuestro glorioso ejército. Señor Dios, al recordar la batalla de Carabobo, nos obliga a hacer un reconocimiento a quienes en ese momento de la historia, con tu ayuda y la de la Santísima Virgen María, vencieron, porque luchaban por todo lo que significaba la bandera tricolor de una república que diez años antes había decidido hacerse independiente y había aprobado la primera constitución del mundo hispánico para organizar el ejercicio de su soberanía y regular la vida libre de sus ciudadanos. Señor Dios, ponemos en tus manos, Padre Santo, a quienes hoy forman parte de las filas del ejército bolivariano, con tan alta dignidad y gallardía, portan el uniforme de la patria. Queremos expresarles nuestra más profunda admiración y gratitud, porque han sido y son parte fundamental para salvaguardar a nuestra nación de todas y cualquier amenaza. Santísima Virgen del Carmen, te pedimos que seas para los hombres y mujeres del ejército bolivariano su compañía constante, su fuerza y refugio en cada momento del cumplimiento del deber para que acompañados por ti puedan realizar la voluntad de tu Hijo Jesucristo y se entreguen sin descanso a instaurar su reino de justicia, amor y paz. Consoliden los valores de reconciliación y convivencia fraterna en una Venezuela donde predominen y se practiquen los principios del Evangelio y se construya la civilización del amor por Jesucristo nuestro Señor. Y que por intercesión de la Virgen María en la vocación de Coromoto, de San Juan Bautista, cuyo nacimiento hoy celebramos, y de San Benito de Palermo, la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre este ejército patria, ejército pueblo, ejército país, y sobre todos los presentes, y nos acompañe siempre. Amén. Imposición de la condecoración, orden al mérito estrella de Carabobo en su única clase, al estandarte de la 12 Brigada Caribe General en Jefe, Almidio Moreno Acosta, y al estandarte de la 51 Brigada de Infantería de Selva. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la Ciudad de la República Bolivariana de Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Mi comandante en jefe, buenos días. Permiso para recibir las condecoraciones de los estandartes que se nos otorgan. La condecoración es un reconocimiento, siempre, pero sobre todo es un compromiso de lealtad máxima y suprema, con la revolución, con la patria, con Bolívar, con Chávez, máxima lealtad. Entendido, mi comandante en jefe, muchas gracias. Vayan con este reconocimiento a brillar, a llenar de fuerza y poder a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive, independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. A la izquierda. ¡En frente! Entrega de presente institucional. Arceán Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Policiano Alférez Mayor, Andrés Alejandro Serrano Bonilla. Esta escultura representa los tres momentos históricos de la patria. Ejército patria, ejército pueblo, ejército país. ¡Ale, re! ¡Saludos! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hacer la entrega de un presente en nombre de nuestro glorioso ejército bolivariano. Muy bien, autorizado. Esta obra de arte es una escultura hecha por Héctor P. Naranjo, de la 93 Brigada Caribe, ganadora del primer concurso de esculturas del ejército en conmemoración al 197 aniversario de la batalla de Carabobo, día del ejército y día del nacimiento político de nuestra nación. Esta obra ya en nombre de Ejército Patria, Ejército Pueblo, Ejército País, en conmemoración a tres momentos históricos en nuestra amada Venezuela. Ejército Patria, por los indios, negros y zambos, que lucharon por más de 100 años contra la colonia española por su libertad. Ejército Pueblo, liderada por el general jefe, libertador Simón Bolívar, comenzando por la campaña guayana, con la unión de negros, indios y zambos, culminando con la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Ejército País, comenzando el ejército bolivariano el 15 de febrero de 1819. Con el discurso de Angostura, pensamiento bolivariano recuperado por la revolución bolivariana, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y usted, mi comandante en jefe, que hoy lidera estoicamente la revolución. Por la patria, ¡venceremos! ¡Venceremos! Excelente, con su permiso. Sigue, mi comandante en jefe. Entendido, mi comandante en jefe. Fimbes, saludo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Le agradezco mucho este regalo, lleno de valores, de la doctrina nuestra. Entendido. La doctrina militar. Nuestra doctrina militar. Que no viene de Washington. Que no viene de Bogotá. Que no es una doctrina de la oligarquía ni del imperialismo. Es la doctrina del corazón del pueblo. De la historia grande. La historia más grande que haya tenido ningún pueblo sobre la tierra. La nuestra. Esa es la doctrina. Agradezco mucho este regalo. Entendido, mi comandante en jefe. Autorizado. ¡Aleí! ¿Quién? ¡De frente! ¡Voy! Entrega de los 133 números originales del Correo del Orinoco. Por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la licenciada Desiré Santos Amaral, directora del Correo del Orinoco. En compañía de la señora general de brigada Raúl Espalone Márquez, director de la Escuela de Estudios del Poder Aéreo 27 de noviembre. De igual manera, de una representación de cadetes de los diferentes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Milicianas, milicianos y en especial a nuestros niños y niñas y periodistas de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, mi comandante en jefe! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡La artillería del pensamiento! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Solicito su autorización para que la comisión reciba de sus manos los 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco! ¡Ideado por nuestro general en jefe, libertador Simón Bolívar, para iniciar el recorrido bicentenario por toda la patria de Bolívar, Zamora y Chávez! ¡Y hoy más que nunca están vigentes las palabras escritas en el primer Correo del Orinoco del 27 de junio de 1818! ¡Cito en Bolívar! ¡Somos libres! ¡Escribimos en un país libre! ¡Y lo más importante! ¡No engañaremos al pueblo, mi comandante en jefe! Así es, aquí van los ejemplares del Correo del Orinoco de la etapa gloriosa de Angostura, de Bolívar, de la independencia. Dentro de unos días estaremos conmemorando los 200 años de que nuestro libertador inició una historia gloriosa del periodismo patriótico revolucionario. Le entrego a la directora del Correo del Orinoco, licenciada de Cire Santos Amaral. Esa duro, Cire, ten cuidado. ¡Gracias! ¡Me dio la bendiga, pues! ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡La artillería del pensamiento! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡Ala Izquier! ¡Ala Izquierdo! Damos inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano y al heroico pueblo de Venezuela y a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¡Cávez cadete por siempre! ¡Cávez cadete por siempre! ¡Cávez cadete por siempre! Luego de una serie de batallas en contra de los españoles que lograron huir de aquel campo ¡Cávez cadete por siempre! 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 municipalidad de Lima, en señal de agradecimiento tras el triunfo de las armas patriota en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Se presenta ante ustedes el indio Francisco Tinjacá, el perro nevado del libertador. Nevado, dos mártires que dieron sus vidas por las causas independentistas en la batalla de Carabobo. A continuación un vehículo blindado T-72 de imponente poder de fuego que inmortaliza al comandante supremo de la revolución bolivariana, con insignia estadista, con su ferviente concepción democrática, sustentada en la soberanía popular, contraria al imperialismo y a las loyarquías imperante. Presente en todos los rincones de la patria, retumba esta copla popular. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Se acerca ante la tribuna presidencial, correcta formación en Cuña, el ciudadano general de brigada, José Antonio Murga Batista, perteneciente a la promoción general de brigada, Nev Florencio Oliari, comandante de la 41 Brigada Blindada y comandante de este majestuoso histórico desfile cívico militar, conmemorativo al 197 a libertad de la batalla de Carabobo y día del glorioso ejército bolivariano. A bordo de un sofisticado sistema mixta o bus autopropulsado de 152 milímetros, escoltado por su estado mayor en los vehículos T-72B1 y un vehículo BMP3 de infantería mecanizado, transportando escuadra de combatientes leales, capacitados, adiestrados, entrenados con el arma más poderosa que tiene un soldado, que tiene un pueblo, la conciencia patria. Agrupación histórica, lectura y entrega del parte de Carabobo. Al excelentísimo señor vicepresidente de Colombia, ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Reunidas las divisiones del ejército libertador en los campos de Tinequillo el 23, marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general enemigo situado en Carabobo en el orden siguiente. La primera división, compuesta del bravo batallón británico del Bravos de Apure y 1500 caballos a las órdenes del señor general Paez. La segunda, compuesta de la segunda brigada de la guardia con los batallones tiradores Boyacá y Vargas y el escuadrón sagrado que manda el impertérrito coronel Aramendi a las órdenes del señor general Sedeño. La tercera, compuesta de la primera brigada de la guardia con los batallones rifles, granaderos, vencedor de Boyacá, Anzuategui y el regimiento de caballería del intérpreto coronel Rondón, a las órdenes del señor coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las once de la mañana, desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo, bajo sus juegos. Atravesamos un riachuelo que sólo daba frente para un hombre. A presencia de un ejército que bien colocaba en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El bizarro general Paez, a la cabeza de los dos batallones de su división y de regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz, marchó tal intrepidez sobre la derecha del enemigo, que en media hora todo él fue envuelto y cortado. Nada hará jamás bastante honor al valor de estas tropas. El batallón británico mandó en el benemérito coronel, barriar. Pudo aún distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. La conducta del general Paez, en la última y en la más gloriosa victoria de Colombia, ha hecho acreedor al último rango en la milicia. Y yo, en nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de batalla el empleo del general en jefe de ejército. De la segunda división, no entró en acción más que una parte del batallón de tiradores de la Guardia, que manda el benemérito comandante Eres, por su general, desesperado de no poder entrar en la batalla con toda su división por los obstáculos del terreno. Dio sólo contra una masa de infantería y murió en medio de ella del modo heroico que merecía terminar la noble carrera del bravo de los bravos de Colombia. La república ha perdido en el general Sedeño un gran apoyo en paz o en guerra. Ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno, yo recomiendo la ceniza de este general al Congreso soberano para que se le tributen los honores de un triunfo solemne. Igual dolor sufre la república la muerte del intrepidísimo coronel plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El coronel plaza es acreedor de las lágrimas de Colombia y aquel congreso le conceda los honores de un heroísmo eminente. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales es perseguirlo. Fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El boletín dará el nombre de estos ilustres. El ejército español pasaba de seis mil hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. Cuatrocientos hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más que una quinta parte de él ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas doscientos muertos y heridos, el coronel Rangel, que hizo como siempre prodigio y ha marchado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. Acepté al congreso soberano en nombre de los bravos de Apure, que tengo la honra de mandar el homenaje de un ejército rendido, el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia, en un campo de batalla. Tengo el honor de ser la más alta consideración. Vuestra excelencia, atento, humilde servidor, Valencia 25 de junio 1821, Simón Bolívar. Entrega del parque de Carabobo al ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace entrega el ciudadano coronel Orlando Ramón Romero Bolívar, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 41 Brigada Blindada. Chávez vive, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Sol de Venezuela, nace en el exequivo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Solitó su autorización para hacer entrega del glorioso parte de Carabobo al señor constituyente, capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Autorizado. Buenas tardes, mi capitán. Buenas tardes, coronel Romero. Permiso para hacer la entrega del glorioso parte de Carabobo. Adelante. Gracias, coronel. Como en Carabobo, hace 197 años, nosotros venceremos. Venceremos, mi capitán. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Sol de Venezuela, nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. En este imponente acto, la memoria del libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez, hoy 24 de junio, siendo esta fecha una de las más grandes efemérides patrias, por ser la batalla de Carabobo la que selló nuestra independencia y permitió a nuestro libertador Simón Bolívar emprender las campañas que consolidaron la libertad de los pueblos. Batalla de Carabobo. Ejército bolivariano. Rumbo al bicentenario del nacimiento de la patria grande. Una vez leído y entregado el parte de Carabobo elevado por el libertador Simón Bolívar, Congreso de Colombia, el 25 de junio de 1821, en ocasión del triunfo en Carabobo, el ciudadano Cornel Orlando Ramón Romero Bolívar, se retira al galope por el glorioso e inmortal campo de Carabobo. Carabobo, 1821-2018, 197 años han pasado. Hoy más que nunca tenemos patria, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Agrupación de estandartes. Ante la tribuna presidencial, con paso firme y decidido, desfilan en arbolados y orgullosos los estandartes que reflejan la presencia de todas las grandes unidades de combate, grandes comandos y demás unidades superiores y tácticas que conforman el ejército bolivariano en toda su dimensión. Forjada en los campos de batalla bajo el mando de nuestros libertadores. Es de Bolívar la frase, pocas horas antes de la batalla, en la revista que pasó al ejército unido libertador en la sabana de Tahuanes, nos enseñaba hace cerca de 40 años mi general Jacinto Pérez Arcai. Es la frase de Bolívar, mañana seréis invictos en Carabobo. Hay que seguirlo repitiendo, venezolanos y venezolanas de todas las edades, específicamente ustedes, jóvenes venezolanos, juventud venezolana. Hoy seguimos siendo invictos en Carabobo, y mañana seguiremos siendo invictos en Carabobo. Palabras del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, el 24 de junio del 2012, en el acto conmemorativo al centésimo nonajésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. El éxito de la campaña de 1821 no fue el producto de la fortuna o de la buena suerte, ni la de la audiencia, como en 1819. Ella se estudió con frialdad, se meditó con todos sus detalles, se ejecutó con plan fijo, con término y objetivos indicados de antemano, con movimientos combinados, es exigirme dute, hasta se indicó el lugar donde se haría la batalla final. Bolívar transformó su gloria de caudillo por la de guerrero. Cuna de la revolución bolivariana, entrando en nuestra épica revolucionaria independentista, repleto de disciplina y orgullo patrio, nace la Academia Militar del Ejército Bolivariano, fundada el 3 de septiembre de 1810 por la Junta Suprema de Caracas. Los acontecimientos de abril de 1810 desembocaron en la necesidad de defender la autonomía de Venezuela, y para ello se requería organizar y adiestrar sus fuerzas militares, en resolución firmada por el designado por la Junta Suprema del Gobierno. El 8 de agosto de 1971 ingresó a la Academia Militar de Venezuela el joven barianés Hugo Rafael Chávez Fría. Se acerca a la tribuna presidencial, la banda de guerra integrada por los institutos de formación de oficiales de comando y técnico del ejército bolivariano. Tiene su origen en la antigüedad, para elevar la moral en el terreno de los soldados, en el frente de batalla, guiándolos hasta el final de la misma, con paso firme y constante, hacia la gloria y portando con gallardía sus instrumentos y atuendo que lo distingue como una unidad que marca la marcha en el quehacer diario de la institución castrense. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llama sagrada, ardiendo en fuego sagrado, que viva la patria. Se presenta ante la tribuna presidencial, la escolta de bandera, conformada por las academias de formación de oficiales de comando y técnico del ejército bolivariano. Deslumbrando el campo inmortal de Carabobo, con sus penachos blancos y que pisazules, la escolta de bandera, redoblando con paso elegante y altivo y marcial, se convierte en la figura representativa del arrojo, temple, valentía y disciplina del cadete. Se presenta ante ustedes a la tribuna presidencial, la academia de los institutos de formación de oficiales de comando y técnico del ejército bolivariano, militares del ejército bolivariano, comandada por el general de brigada Renier Enrique Rubáez Fermín, perteneciente de la promoción general de brigada Daniel Florencio Oliari, director de la academia militar del ejército bolivariano. Ante ustedes, el curso militar de la academia militar del ejército bolivariano, punta de lanza del alma mater, donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, bajo un régimen de formación fundamentada en la doctrina rubuncionana y mirandina, que bajo el ideal bolivariano de nuestro padre libertador, Simón Bolívar, Sucre y Zamora, nacen estos futuros oficiales, garantes de la libertad y precursores de nuestro pueblo. Atendiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, estamos y seguiremos venciendo. La academia militar del ejército bolivariano es y seguirá siendo la cuna de la revolución bolivariana y el crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Simón Bolívar. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárricas y profundamente chavistas. Se presenta ante ustedes el curso técnico de la Academia Técnica Militar Núcleo Ejército Bolivariano. Bajo los ideales y doctrina bolivariana de nuestro externo líder y comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, en el marco del año bicentenario de la independencia y de la creación de la Academia Militar de Venezuela. Transforma la educación militar con la activación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, con el firme propósito de impulsar una visión estratégica del país y de acelerar la actualización del pensamiento y la estrategia militar nacional, a la luz del ideario bolivariano Zamorano. A partir del 3 de septiembre del 2010, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela promueve la integración e interrelación educativa de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la milicia bolivariana, así como también la integración cívico-militar, reconociendo ambas dimensiones como condición sine qua non para garantizar la seguridad del Estado venezolano. El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar, forjado al fragor de las luchas lideradas por los próceres de la Revolución independentista. Su génesis, desarrollo y consolidación han dejado escritas innumerables páginas de honor y gloria. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido, seremos invencibles. Hoy, el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestra historia, que alienta e inspira enfrentando los tiempos que vivimos y certificamos que preservaremos nuestra soberanía, integridad y democracia. Para ello, contamos con un pueblo, con nuestra capacidad de organización y fortaleza, porque estamos física y anímicamente aptos para afrontar, neutralizar cualquier contingencia que pueda amenazar el sosiego nacional. Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Ejército bolivariano, rumbo al bicentenario del nacimiento de la patria grande. Se aproxima curso general femeninas academia militar del ejército bolivariano y curso general femeninas academia técnica militar bolivariana núcleo ejército bolivariano. La inclusión de la mujer en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue un logro del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Esta apertura a la mujer se produjo en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. En ese periodo de la revolución, el presidente de la república ordenó que las mujeres regresaran a las academias, permitiendo su incorporación en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin discriminación de ningún tipo. Hoy en día, nuestra mujer ocupa un papel primordial en el ejército bolivariano. Nuestro componente en la actualidad cuenta con un promedio en alza profesional de femenina dentro de sus filas. Nuestras mujeres cumplen papeles igualitarios como los hombres y son dueñas de una gran fortaleza de poder lograr los objetivos trazados y a costa de grandes sacrificios. Reflejo de la voluntad y compromiso que tuvieron las heroínas como Juana Ramírez, perteneciente a la batería de mujeres organizadas por Manuel Piar, teniendo como misión apertrechar los cañones, curar los heridos y suplir de provisiones a la torpa. Fue notable el heterogéneo el grupo de mujeres que tuvieron participación activa en el movimiento independentista. Buena parte de actuación con los simples acompañantes de sus respectivos consortes en la faena, pero lo cierto es que cada una mostró un brillo particular. Se aproxima la tribuna presidencial, la agrupación Al Paso, comandada por el general de brigada Víctor Rosas Colón, perteneciente a la promoción general de brigada en el Florencio Oliari, comandante de la 14 brigada de infantería mecanizada. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, ardiendo en fuego sagrado. Que viva la patria. Se presenta ante ustedes el batallón Caracas. Comanda esta unidad el teniente coronel Joan Márquez Flores. Con elevado nivel de cohesión, marcialidad, espíritu de cuerpo y disciplina, marchan los herederos de las glorias de Ayacucho, quienes llevan el fuego sagrado de la campaña del sur. La interpidez y serenidad de esta unidad lo llevó a alcanzar los elogios del ejército libertador. Luego de demostrar su valentía y coraje en el campo de batalla. La unidad lleva la sangre ferviente de los patriotas que lucharon por nuestra libertad. En esta etapa de la historia se mantiene como una unidad élite y punta de lanza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llevando como misión la seguridad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, del alto mando militar y de los complejos ministeriales. Este batallón recoge los ideales sublimes de nuestros libertadores. Son mujeres y hombres valientes entre los valientes, leales entre los leales, amigos de las leyes y del depotismo partidario del orden enemigo de la anarquía. Su moralidad es ejemplar. Infantería de Marina Bolivariana. Ante ustedes se presenta la Armada Bolivariana con una agrupación de la primera brigada de infantería de Marina, capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez. Unidad superior de combate que proyecta el poder naval a tierra con los medios anfibios más modernos de América Latina. Infantería de Marina Bolivariana, punta de lanza de nuestra Armada Bolivariana. Armada Bolivariana tiene como visión constitucional contribuir a la defensa de la nación mediante la aplicación del poder naval. El empleo eficaz de dicho poder deberá llevar a consolidar y garantizar la seguridad territorial de los ciudadanos y del Estado dentro de la jurisdicción de la Armada Bolivariana. Además de las funciones de seguridad y defensa, la Armada Bolivariana está llamada a participar en las misiones sociales. Se aproxima la aviación militar bolivariana. El 17 de abril de 1920 se decreta la creación de la Escuela de Aviación Militar. El día 10 de diciembre de ese mismo año en el acto de instalación presidido por el coronel David López Enrique. El 11 de diciembre de 1945 a través de la Gaceta Oficial Número 21.882 se dispone, lleve el nombre de Fuerza Aérea Venezolana. El arma conocida hasta hoy como la denominación Aviación Militar de Venezuela. La Fuerza Aérea Venezolana se le asigna el nombre de Aviación Militar Bolivariana como resultado en la integración de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue asumiendo el reto en pro de mejorar y modernizar su sistema de armas. Con paso decidido se acerca la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana conduce operaciones para el mantenimiento de orden interno del país. Coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación. Ejercerá las actividades de policía-nación, administrativa e investigación penal que le atribuyan las leyes, así como también participará activamente en el desarrollo nacional, en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este campo de Carabobo se presenta la milicia bolivariana rumbo al millón, donde el pueblo puede la patria se crece, eminentemente defensiva y popular, refleja el poder estratégico de las masas del servicio de la defensa integral, columna vertebral del sistema defensivo territorial. De fila ante nosotros una representación con presencia de la milicia de acción rápida, francotiradores, operadores del sistema antitanque RP, sistema misilístico, portátil de defensa aérea y glas, cuerpos combatientes, base fundamental de la conformación de los CPT, comité productivo de trabajadores, todos en perfecta unión cívico-militar por la seguridad de la patria, ideas y milicia. ¡Qué creación milicia bolivariana! Ana Karina Rote, Auricón, Paparote y Totomantó. Se presenta ante ustedes el 311 Batallón de Infantería Mecanizada Libertador Simón Bolívar. Esta unidad es comandada por el Teniente Conor El, Jonathan Márquez Vargas. De filan las jóvenes venezolanas integrantes de esta unidad táctica de combate. Mujeres que han despertado, aceptado y asumido con gran hidalguía roles que en el pasado constituían paradigmas irrevocables dentro de nuestra sociedad. Este hecho representa uno de los mayores logros de la igualdad de la mujer venezolana, activa para el desarrollo y defensa de la nación gracias a la revolución bolivariana. Se aproxima la tribuna presidencial, el 411 Batallón de Infantería Mecanizada General de División José Antonio Anzuategui. ¿Habría preferido yo la pérdida de dos batallones a la muerte de Anzuategui? ¿Qué soldado ha perdido el ejército y qué hombre ha perdido la república? Si es posible está hecho, si es imposible se hará. El 411 Batallón de Infantería Mecanizada en la División José Antonio Anzuategui. Unidad pionera de la Infantería Mecanizada Punta de Lanza del Ejército Bolivariano. Unidad orgánica de la 41 Brigada Blindada. Actualmente cuenta con el vehículo blindado BMP-3 de fabricación rusa, de uso multipropósito. Vehículo de combate de infantería que brinda protección de armas de tipo rasante al infante mecanizado. Apoyado por fuego con un cañón de 100 milímetros antitanque, un cañón de 30 milímetros antiaéreo y tres ametralladoras PKT. Se presenta ante ustedes el 121 Batallón de Infantería Venezuela. Unidad comandada por el Teniente Coronel Richard Contreras Gámez. Desde 1938 comienza un proceso gradual de modernización en los batallones del ejército. Siendo el primero de estos el Batallón Venezuela, que fusiona los antiguos batallones Campo Elías número 29 y la Victoria número 35. Hoy en día, esta insignia unidad fronteriza ha concretado grandes esfuerzos en conjunto que permiten la sinergia institucional y que garantizan el cumplimiento de su misión. Se avecina la tribuna presidencial, el 143 Batallón de Infantería Mecanizada, Coronel Manuel Atanasio Giraldo Díaz. Esta agrupación es comandada por el Teniente Coronel Felipe José Cerales Rodríguez. Es la unidad más antigua del ejército bolivariano. Creada por el Libertador el 30 de septiembre de 1813. En honor al proce neogranadino en septiembre de 1813, el realista Domingo Bonteverde. Movilizó sus tropas hasta situarse en el sitio de las trincheras, enviando una columna de hombres a tomar posesión en alturas de la hacienda párvula. El 30 de septiembre las tropas del Giraldo consiguieron el desalojo de los realistas. Pero la República pagó un alto precio con el sacrificio con el Atanasio Giraldo. Carabobo, primero la gloria. Con paso firme y orgulloso, se aproxima a la tribuna presidencial el 212 Batallón de Infantería Carabobo. Comandada esta unidad, el Teniente Coronel Guido Guillermo García Chacín. Al terminar la acción de Carabobo, el general de división José Antonio Páez Herrera recibió en el propio campo de batalla el más alto rango en el Ejército Libertador. El día general en jefe por su acción personal y la de su división, las cuales fueron decidisivas para esta victoria en este inmortal campo de batalla. El alto mando patriota dispuso que el batallón de la Legión Británica se distinguiese con el nombre inmortal de Carabobo. Se aproxima a la tribuna presidencial el 222 Batallón de Infantería de Montaña, Coronel Luis María Rivas Dávila. Comanda esta agrupación el Teniente Coronel Luis Eduardo Rada Sequera. Su héroe epónimo actuó en la batalla de párvula en 1813. Rafael Urdanita, referirse a su actuación en el campo de batalla, apuntó. El Escuadrón de Dragones de Caracas trepó los cerros en medio de fuego con una serenidad y orden incomparables. Es la nota necrológica que dio a conocer su muerte. Se registró el benemérito Cornel Luis Rivas Dávila, comandante del Escuadrón de Soberbios Dragones de Caracas. De la Orden de los Libertadores murió de una bala de fusil en la brillante acción el 12 de febrero en la victoria. Al extraer de su cuerpo la bala, instrumento de su muerte. Dijo a sus compañeros, llevadla a mi esposa y decirle que la conserve. Ante la tribuna presidencial, el 354 Batallón de Policía Militar, General en Jefe Juan Bautista Arismendi. Comanda esta unidad el Teniente Coronel Joffer Antonio Escalante Salaya. El 20 de mayo del 2004, por disposición del Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela y por resolución número 27.064, se activó el 354 Batallón de Reemplazo de Policía Militar, General en Jefe Juan Bautista Arismendi. Adscrito a la 35 Brigada de Policía Militar, Libertadón José de San Martín. Ante la tribuna presidencial, el 615 Batallón de Ingeniero Francisco de Paula Ventaño. Fue creado el 26 de marzo de 1941, por disposición del Ciudadano General Eleazar López Contreras, presidente de la República de Venezuela y resolución del despacho de Guerrimarina de esa misma fecha. Esta unidad es pionera del arma de ingeniería y a través de sus 77 años de existencia, ha cumplido a cabalidad las misiones asignadas, participando activamente en el desarrollo y seguridad de nuestro país, enalteciendo la memoria de quienes en el pasado libertaran a nuestra patria y dejando bien claro que para los ingenieros obstáculos son para vencerlo y que siempre se escuchará en cualquier rincón de la patria nuestro lema. De esquilante ustedes, el 825 Batallón de Armamento Capitán de Maestranza Manuel Toro, fundado el 13 de julio de 1965 bajo la resolución número 248, tiene como misión proporcionar apoyo de personal al servicio de armamento y otras dependencias de apoyo general de escalón logístico en el área de armamento para garantizar su funcionamiento y seguridad de acuerdo a los requerimientos de nuestro ejército bolivariano. Se encuentra asignada a la 82 Brigada Logística General de División José María Carreño. Cuentan con las capacidades de dar apoyo para la operación de los centros de mantenimiento de apoyo general y los centros de producción de abastecimientos que le sean asignados, además de proporcionar apoyo de mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo a las misiones que se le impongan para el funcionamiento de los equipos técnicos de armamento, prestar apoyo de mantenimiento en el tercer escalón y abastecimiento en un 80%. Y en este inmortal campo de Carabobo se presenta el bloque del poder popular, articulados por la milicia bolivariana, bisagra perfecta en la unión cívico-militar. Poder, poder popular, inicia este desfile por el Montalcampo de Carabobo, una representación artística alusiva a la paz, al amor, a la soberanía, escoltado por hombres y mujeres, representantes de las distintas expresiones de los movimientos sociales que día a día aportan a favor de todo un pueblo, su decisión de ser libres, independientes y socialistas, amor y paz, Bolívar Soberano. ¡Viva la patria, poder popular! Seguidamente, ante nosotros se presentan las grandes misiones, misiones que son políticas públicas destinadas a materializar de forma masiva, acelerada y progresiva las condiciones para el efectivo ejercicio y disfrute universal de uno de los más derechos sociales de personas o directas del pueblo en su gestión, en favor de erradicación de la pobreza y la conquista popular de los derechos sociales, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Milicia bolivariana, rumbo al millón, poder popular! ¡Milicia bolivariana, articuladores de la bisagra perfecta en la unión cívico-militar! ¡Allí están presentes estos jóvenes y mujeres de la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora! ¡Honor y gloria le hacemos a nuestro comandante con el poder popular! ¡Presentes grandes misiones socialistas que han destinado siempre a materializar esa forma acelerada y progresiva! En el 2013, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro creó el Sistema Nacional de Misiones para coordinar las misiones y en el 2014 promulgó la ley de misiones y grandes misiones y micro-misiones. En este campo de Carabobo, en presencia del adulto mayor y diversidad funcional, la gran misión Amor Mayor abarca a los adultos mayores que viven en hogares pobres cuyos ingresos sean inferiores. ¡Presentes! ¡Presentes la diversidad funcional! ¡Aquí están estos hombres herederos de la patria de Bolívar, de Chávez y Zamora, en este inmortal campo de Carabobo! ¡Presentes que garantizan la solidaridad, la superación, la asignación y la integración en la República Bolivariana de Venezuela! ¡Grandes misiones! ¡Cla! 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 ¡Alimentación al pueblo de Venezuela! ¡Honor y gloria a nuestro comandante supremo Hugo Chávez y al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro! ¡Y allí están presentes! ¡Cla! ¡Alimentación presente al pueblo de Venezuela! ¡Rumbo al millón! ¡Y aquí están estas mujeres revolucionarias socialistas! ¡Manuela Sain! ¡Mujeres de la patria! El plan de la patria 2019-2025 se dará mayor fuerza a la mujer venezolana con la continuidad de la creación de programas de apoyo y atención social para todas ellas. ¡Que viva la mujer de Venezuela! ¡Que viva la mujer de la patria! Tales como el plan de parto humanizado, la gran misión Hogares de la Patria, la cual actualmente engloba más de 3 millones de familias registradas en el movimiento Eulalia Burós para las jefes de calle. Y en este inmortal campo de Carabobo, nuestra expresión cultural, movimientos culturales, que tiene como gran misión garantizar el respeto y la interculturalidad y la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria en el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación en aras de fortalecer la organización del pueblo para el ejercicio del poder popular. ¡Ahí están esas niñas! Nuestras jóvenes con sus coloridos, el amarillo, el azul, el rojo presenten en estas grandes culturas expresiones que dan día a día a la mujer venezolana, al hombre venezolano, al niño venezolano en este inmortal campo de Carabobo. Y a continuación vemos el barrio nuevo, barrio tricolor. Milicia bolivariana, articulación social, unión cívico-militar. Barrio nuevo, barrio tricolor, para dar belleza al pueblo de Venezuela. Hombres y mujeres que han dado todo y fortaleciendo el sistema social de la República Bolivariana de Venezuela en el ambiente de hábitat. ¡Poder popular! Presentes en el monumental campo de Carabobo, los obreros Comité Productivo de Trabajadores y los cuerpos combatientes Petro Casa. Ahí están esos hombres y mujeres que luchan día a día para tener una vivienda digna, así como lo expresaba nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Y estos obreros presentes en el inmortal campo de Carabobo, rindiéndole honor a nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Viva el poder popular! ¡Viva la patria! ¡Poder popular! ¡Unión cívico-militar! El ejército bolivariano es vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres que derramaron con coraje su sangre en este campo inmortal de Carabobo. Gloriosa llanura que dio vida a nuestro pueblo, creando una nueva patria, la patria bolivariana, la patria socialista. En Carabobo, Simón Bolívar vio cumplido su sueño de libertad a Venezuela. Sin embargo, no sería sino el punto de partida para gestas posteriores, Pichincha, Junín y Ayacucho. A continuación, proyección audiovisual del Día del Ejército Bolivariano. ¡Viva la patria! ¡Fuertes como el roble y el samán! En ustedes la importancia de ustedes, soldados, y sus armas que tienen en las manos. Y la conciencia que deben tener de que estamos aquí es para defender al pueblo, para defender la patria, para defender la dignidad del país. En revolución, consolidar la independencia de la patria es el fundamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los cambios tácticos y las líneas estratégicas en el ejército bolivariano son marcados por tres momentos históricos. Ejército patria, la rebeldía y resistencia de nuestros héroes indígenas ante la invasión española, dio inicio a las luchas de un pueblo en armas. Ejército pueblo, la gesta independentista liderada por el libertador Simón Bolívar, junto al ejército hecho pueblo, marca la lucha de una Venezuela heroica. Ejército país, el comandante Hugo Chávez retoma las banderas de Bolívar al impulsar la integración cívico-militar como concepto estratégico. Una nueva visión de seguridad y defensa que hoy es afianzada por el presidente Nicolás Maduro. El ejército bolivariano es el escudo del pueblo venezolano. La unión cívico-militar se siente en el alma del pueblo, en su sonrisa, en su alegría, pero se siente en el alma de los soldados. Ya forma parte intrínseca del cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que viva para siempre el ejército de Bolívar, el ejército de Carabobo, el ejército de ayer, el ejército de hoy, el ejército de siempre. Ejército bolivariano, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rumbo al bicentenario del nacimiento de la patria grande. Unidades al trote. Las unidades se desplazarán con su paso característico y presentarán armas exclamando, Chávez vive, la patria sigue. Unidad, lucha, batalla y victoria. El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar. Forjado el fragor de las luchas lideradas por los próceres de la revolución independentista. Su génesis, desarrollo y consolidación han dejado escrita innumerables páginas de honor y gloria. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido, seremos invencibles. No podremos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hablar de Bolívar es hablar de Chávez. Hablar de Chávez es hablar de Bolívar. Se aproxima la tribuna presidencial, la agrupación al trote comandada por el ciudadano general de brigada Pablo José Bravo Parra. Comandante de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales, General en Jefe, Félix Antonio Velázquez. Ante ustedes, desfila con paso recio y atrevido el 41-421 Batallón de Infantería Paracaidista, José Leonardo Chirinos. Esta unidad, comandada por Teniente Coronel Tomás Eliseo Simosa, Paracaidistas por Venezuela. Ante ustedes, desfila con paso fuerte y decidido el 321 Batallón de Caribe, General de Brigada Pedro Saraza. Esta agrupación es comandada por el Teniente Coronel Manuel Alfredo Vera Salazara. ¡Caribes por Venezuela! Desfila ante ustedes el 923 Batallón Caribe, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. ¡Caribes por Venezuela! Desfila ante ustedes el 932 Batallón Caribe, Campo Elía. Con más de esta agrupación el Teniente Coronel Jeffrey Mota Ávila. Paso al vencedor del Mosquiteros. Ante la tribuna presidencial, el 512 Batallón de Infantería de Selva, General en Jefe de Tomás de Eres, comandada por la unidad Orlando José Aponte. ¡Selva por Venezuela! Desfila ante ustedes el 522 Batallón de Infantería de Selva, Coronel Manuel Arevalo. Con más de esta agrupación el Teniente Coronel Freddy Enrique Castro Fernández. ¡Selva por Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vivo de la Selva! Se aproxima el 532 Batallón de Infantería de Selva, General de División Corraguel Cruz, comandada por la agrupación el Teniente Coronel Juan Carlos Castellano. ¡Selva por Venezuela! Ante ustedes desfila con paso potente y decidido el 991 Batallón de Fuerzas Especiales, Coronel Domingo Monte. Comanda esta agrupación el Teniente Coronel Lugo Díaz. ¡Fuerzas Especiales de la Patria Grande! ¡De la Patria Grande! ¡Somos socialistas! ¡Antineralistas! ¡Desvila ante ustedes la agrupación femenina de Fuerzas Especiales! ¡Tras los pasos de Juana la Avanzadora! ¡Hoy tenemos patria! ¡Que nadie se equivoque! ¡Hoy tenemos pueblo! ¡Que nadie se equivoque! ¡Hoy tenemos la patria más viva que nunca! ¡Ardiendo en llama sagrada! ¡Ardiendo en fuego sagrado! ¡Que viva la patria! ¡Venezuela es nuestro inmenso hogar y existe gracias a un pueblo que se hace ejército y a un ejército que se hace pueblo! ¡El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar! ¡Forgado al fragor de las luchas lideradas por los próceres de la Revolución Independentista! ¡Su génesis, desarrollo y consolidación han dejado escritas innumerables páginas de honor y gloria! ¡Tiembla tierra, brujo el espacio cuando el blindado se acerca a triunfar! ¡Huracán blindado a la patria! ¡A la carga! ¡Si no tienes el mirar del águila! ¡La rapidez del rayo! ¡La fiereza del león! ¡Y la cometidora del tigre! ¡Echa pie a tierra! ¡No sirves para ser tanquista! ¡Y menos aún para comandar el imponente huracán blindado de la patria! ¡Se acerca ante la tribuna presidencial la representación del huracán blindado de la patria! ¡Punta de lanza del ejército bolivariano! ¡Triunfar! 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 Encabezada por la 41 Brigada Blindada Agrupación comandada por el ciudadano coronel Orlando Ramón Romero Bolívar Segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 41 Brigada Blindada ¡Hoy tenemos patria! ¡Hoy tenemos pueblo! ¡Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria! ¡Señor coronel Orlando Ramón Romero Bolívar, perteneciente a la promoción gran marical de Acucho Antonio C. Sucre! A bordo del sofisticado sistema tanque T-72B1 Sistemas modernos que permiten neutralizar cualquier amenaza que intente poner en riesgo la integridad de la patria ¡Campo, campo! ¡No me reconocéis! ¡Yo soy Bermúdez! Se presenta ante la tribuna de honor el glorioso 412 Bateón Blindado General Ejefe José Francisco Bermúdez Comandado por el teniente coronel Jesús Manuel Carpio Medina A bordo del tanque T-72B1 de fabricación rusa El cual posee como armamento principal un cañón de alto calibre de 125 milímetros Y si acaso estuviera en juego la interesa del suelo natal ¡Mil corazas con voces de fuego darán notas al himno triunfar! Es la patria grande en este inmortal campo de Carabobo Es el ejército bolivariano, Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ante ustedes, el 413 Batallón Blindado General de División Pedro León Torre ¡Su valor da miedo! Comandado por el teniente coronel Chun Yansen Amin Rondón Barrio Incorporando el vehículo T-72B1 Lo convierten en un batallón fuerte en tanques del huracán blindado de la patria Su excelencia, si no soy digno para comandar como general Permítame al menos servirle como el último de sus soldados Pedro León Torre El tanque T-72B1 cuenta con un estabilizador de tiro computarizado Que permite efectuar el tiro de su cañón de 120 milímetros en movimiento Estos sistemas de armas están enmarcados siempre dentro de nuestra doctrina defensiva y la paz Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria más viva que nunca Ahora y siempre, primero en cada bobo, gloria eterna El 414 Batallón Blindado Bravo de Apure Comandado por el teniente coronel Elia Salluel Flores Cabello Unidad insignia históricamente del arma del choque y la decisión Este batallón dotado con los tanques T-72B1 Su principal poder de fuego Los cuales pueden formar parte de baterías de caballería Combatiendo mediante la maniobra y fuego en movimiento Estos sistemas de armas están marcados siempre dentro de nuestra doctrina defensiva y la paz El ejército bolivariano es el vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres Que derramaron con coraje su sangre en este campo inmortal de Carabobo Gloriosa llanura que dio vida a nuestro pueblo Creando una nueva patria La patria bolivariana La patria socialista de Incarabobo Simón Bolívar vio cumplido su sueño de libertad a Venezuela Sin embargo, no sería sino el punto de partida para gestas posteriores Lealtad, revolución y libertad El 141 Batallón de Infantería Mecanizado Coronel Domingo II Riera Comandado por el Teniente Coronel Ocler Roberto Yusti Castillo Adscrito a la 14 Brigada de Infantería Mecanizada Acantonada en Carora, Estado Lara Está equipado con los sistemas de armas de ataque y defensa Como lo es el vehículo de infantería mecanizado BMP-3 de fabricación rusa Arma que combina la versatilidad del infante con el blindado Aumentando su potencia de fuego, movilidad y protección de las unidades en situaciones tácticas de combate Hoy el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestra historia Honor y gloria El 4102 Escuadrón Sagrado es una unidad fundamental aislada de caballería mecanizada Comandada por el capitán Rómulo Miguel Hernández Matuto Unidad orgánica de la 41 Brigada Blindada Cuenta con el vehículo blindado BMP-3 Un cañón principal de 100 milímetros Ofreciendo blindaje y protección como transporte de escuadra de combatientes Escuadrón Sagrado define su respetado nombre Debido a que era una unidad de fuerza de cobertura de caballos blancos Oficiales retirados y jefes muy diestro con el corcel y la lanza Hoy el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestra historia Que aliente e inspire enfrentando los tiempos que vivimos Si es posible está hecho Si es imposible se hará El 411 Batallón de Infantería Mecanizado General de División José Antonio Ansótegui Comandado por el Tenente Coronel Gustavo Belisario Sánchez Cuenta con el vehículo blindado BMP-3 de uso multipropósito Es un vehículo de combate de infantería que brinda protección de las armas de tiro rasantes al infante mecanizado Apoyando con fuego con un cañón de 100 milímetros antitanche Un cañón de 30 milímetros antiaéreo Y tres ametralladoras PKT permitiendo lograr así el asalto final No podremos optar entre vencer o morir Necesario es vencer Hoy tenemos patria que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria más viva que nunca Ante ustedes el Tornado Artillero de la Patria Comandado por el Tenente Coronel Marlon Alexander Ramírez de Chacón Artillero de Coraza Por la frontera Nadie pasa Independencia o nada El 415 Grupo de Artillería de Campaña Mixto General de División Juan Jacinto Lara Meléndez Está equipado con el moderno sistema obús autopropulsado 2S1-19M Mixta de 152 milímetros Este obús autopropulsado posee la capacidad de batir blancos a 30 kilómetros bajo cualquier condición meteorológica y de luminosidad Artillero de Coraza En defensa del suelo patrio Presentándose ante ustedes el 431 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado General en Jefe Bartolomé Salón Comandado por el Tenente Coronel José Luis Calzada Torres Este grupo de artillería está dotado con sistema obús autopropulsado Mixta de 152 milímetros Este sistema de armas está conformado por 6 piezas de artillería Guiadas por el vehículo de comando del oficial de tiro Para ello contamos como pueblo Con nuestra capacidad de organización y fortaleza Porque estamos físicos y anímicamente aptos a afrontar y neutralizar cualquier circunstancia Se presenta ante ustedes el 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado General Cipriano Castro Comandado por el Coronel Hugo César Benítez Mora Artillero de Coraza Por los llanos nadie pasa Esta unidad táctica orgánica de la 43 Brigada de Artillería de Campaña Ubicada en el Fuerte Tamanaco en el rastro Estado Huálico Posee como principal sistema de defensa el obús autopropulsado Mixta Calibre 152 milímetros Dotado con el sistema automatizado de control de puntería y fuego El cual tiene la capacidad de batir blancos con extrema precisión A una distancia de 30 kilómetros Pueblo venezolano Una vez más el Ejército Libertador Cumple con ustedes y con toda la patria grande Lealtad y compromiso revolucionario Ante la tribuna presidencial La agrupación de proyectos logísticos del Ejército Bolivariano Comandada por el ciudadano Coronel José Antonio López Acededo Director del Centro de Mantenimiento de Blindados Orgánicos de Comando Logístico del Ejército Bolivariano A bordo de un vehículo prototipo Scorpion 90 Como una propuesta para modernización Estos proyectos logísticos en el área de blindados Son el producto de los recursos financieros Otorgados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadano Nicolás Maduro Moros Que a pesar del bloqueo económico imperial Permitió la recuperación de tanques medianos MX-30V-E Vehículos blindados MX-56 Vehículos de reconocimiento Dragón 300 Vehículos multipropósitos Tuna Y prototipos Los Boy Challenger Para atender el despliegue de la 43 brigada de artillería Recursos que fueron manejados con eficiencia y con mano de obra venezolana Para incrementar el apuesto operacional en los sistemas blindados Del glorioso Ejército Bolivariano Hoy en su día El ejército bolivariano es el vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres Que derramaron con coraje su sangre en este campo inmortal de Carabobo Gloriosa edanura que dio vida a nuestro pueblo Creando una nueva patria La patria bolivariana La patria socialista en Carabobo Simón Bolívar vio cumplido su sueño de libertad a Venezuela Sin embargo, no sería sino el punto de partida Glorioso pueblo venezolano Presenciamos la unidad del sistema de artillería antiaéreo de avanzada tecnología Artillería, armas de los fuegos profundos y defensores del cielo patrio Ante la tribuna presidencial, el ciudadano general de brigada Wilfred José Hernández Alvarado Comandante de la agrupación motorizada Comandante de la 43 brigada de artillería de campaña Se presenta el 198, grupo misilístico de defensa antiaérea portátil Al mando del mayor Lorenzo Aníbal Valentinier Sánchez Cuenta con los sistemas misilísticos antiaéreos portátiles IGLA Observamos desfiles de motos Kawasaki Cada una representa una pieza antiaérea del sistema misilístico portátil IGLA Equivalente a dos misiles de tirador ZU-23 El terror de los helicópteros enemigos A pasos vencedores a bordo del vehículo que una multipropósito Se presenta el Teniente Coronel Franklin Peroso Estacón Comandante del 394 Grupo de Artillería de Defensa Aérea Teniente Coronel Alejandro Salazar Portando el sistema antiaéreo de cañones ZU-23 De fabricación rusa De corto alcance capaz de neutralizar blancos aéreos de baja altura Un insigne unidad del Comando de Defensa Aérea Espacial Integral Y unidad élite de la Brigada de Defensa Aérea Central CODAI Somos todos Lealtad, revolución y libertad Se presenta ante ustedes el 141 Batallón de Infantería Mecanizado Coronel Domingo Segundo Riera Al mando del mayor Jesús María Pacheco Salazar Segundo comandante de esta insigne unidad Equipada con el sistema de armas de ataque y defensa Vehículos BTR-80 Unidad adscrita a la 14 Brigada de Infantería Mecanizada Este vehículo es empleado para el transporte y desembarco de personal de infantería Proporcionando movilidad y protección en el campo de batalla El espíritu de Carabó continúa siendo referencia obligada Para todos quienes luchamos en el presente Por la consolidación de cambios revolucionarios Hace su entrada el Tornado Artillero de la Patria Unidad comandada por el Teniente Coronel Marlon Ramiro de Chacón Con el sistema de lanzacohetes múltiples GAC 122 milímetros El 415 Grupo de Atelier de Campaña Mixto General de División Juan Jacinto Lara Meléndez Tiene como misión proporcionar contiguo y oportuno apoyo de fuego Bajo cualquier condición atmosférica Suprimiendo, neutralizando o destruyendo los blancos Que pongan en peligro el cumplimiento de la misión Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Continuando el desfile de este eficiente sistema GAC de 122 milímetros Se presenta el 433 Grupo de Artillería de Campaña Mixto General en Jefe Juan José Flores Al mando del Coronel Dani Coronel Ochoa Unidad dotada con el sistema de lanzacohetes múltiples GAC De 40 cohetes de 122 milímetros Para ser lanzados en 20 segundos Destinados para destruir los blancos que se les asignan La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria Juntos como pueblo y ejército unido Seremos invencible El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar Forjador fragor de las luchas lideradas por los próceres de la revolución independentista Su génesis, desarrollo y consolidación han dejado escrita innumerables páginas de honor y gloria Se presenta con impetuosa mística artillera El 434 Grupo de Artillería de Campaña Lanzacohetes Múltiples General en Jefe Alberto Müller Rojas Comandado por el Teniente Coronel Juan Carlos Marcano Esta unidad posee el sistema GAC de 122 milímetros Con un poder de destrucción de 16 hectáreas Y alcance de 40 kilómetros Hoy el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso Con la herencia gloriosa de nuestra historia Que alienta y inspira enfrentando los tiempos que vivimos y certificamos nuestra soberanía, integridad y democracia Para ello contamos como pueblo, con nuestra capacidad de organización y fortaleza porque estamos físicos y anímicamente aptos para afrontar y neutralizar A continuación, nuestra máxima potencia de fuego Representando en el 435 Grupo de Artillería de Lanzacohetes Múltiples SMER de 300 milímetros Comandado por el Teniente Coronel Edinson José Martínez Prato Este sistema de lanzacohetes SMER tiene la capacidad de batir blanco desde 20 a 90 kilómetros de distancia Con la configuración de cohetes tipo racimo Donde cada uno de ellos puede cubrir una extensión de 5.5 hectáreas Lealtad y compromiso revolucionario Se presenta ante la tribuna presidencial el comando logístico del ejército bolivariano Hace su entrada el coronel Enrique Alexander Clemente Miranda Jefe del servicio de transporte del ejército bolivariano A bordo del vehículo multipropósito Tuna en su nueva versión de Tuna indestructible Legado del comandante supremo Hugo Chávez La agrupación logística comprende los servicios de armamento, transporte, sanidad e ingeniería Seguidamente observamos una representación de los equipos adquiridos en convenio con los países de Rusia y China Entre ellos el vehículo Ural en sus diferentes versiones Taller de mantenimiento V1, camión grúa, camión cisterna También con los vehículos Beiven Truck en sus diferentes versiones Taller móvil, transporte de personal, cisterna de combustibles y las ambulancias Iveco El nuevo vehículo Tuna indestructible Se conjugaron la alta movilidad con alto poder de apoyo de fuego Proyecto que se encuentra en ejecución con mano de obra venezolana A pesar de la guerra económica y las presiones imperiales Primero en la defensa integral esencial en la resistencia Ante ustedes se presenta la unidad sexto cuerpo de ingeniero Comandado por el coronel Wilfredo Antonio Torres García Representado por los estandartes de sus cuatro unidades superiores y 15 unidades tácticas Las cuales tienen la misión de cumplir sus tareas propias del arma A través de los elementos de ingeniería de combate Actualmente ejecutan la rehabilitación y mantenimiento de hospitales Así como la construcción de vivienda con la gran misión Vivienda Venezuela Se encuentra conjuntamente con el Instituto de Ferrocarriles del Estado Participando en la rehabilitación de sistemas ferroviarios centro occidental Simón Bolívar Y el sistema Ezequiel Zamora Creado en noviembre de 1999 por el comandante supremo Hugo Chávez Participó en los trabajos de rescate y recuperación por deslave ocurrido en el Estado Vargas El ejército bolivariano es el vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres Que derramaron con coraje su sangre en este campo inmortal de Carabobo Unidades de Desarrollo Se aproxima a la tribuna presidencial La unidad de desarrollo nacional de nuestro glorioso ejército bolivariano En apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano Representando al ejército país Un ejército productivo como legado histórico De nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría Comanda la agrupación el ciudadano coronel Iván José Villorrojas Presidente de la caja de ahorro del ejército bolivariano Se desplaza con unidades que representan el ciclo logístico alimentario Con complemento de la gran misión Abastecimiento Soberano Y los motores productivos de la agenda económica de la patria Como lo es el insumo URIA Seguidamente se visualiza el vehículo de carga articular Representado por las unidades de producción socialista General en jefe Manuel Carlos Piana Ubicado en el estado Bolívar Recuperada en tiempos de revolución Cumpliendo con el ciclo logístico alimentario De la siembra y la cosecha Continúa la unidad de almacenamiento Que representa los centros de distribución regionales Ubicados en las diferentes regiones estratégicas de defensa integral En perfecta unión cívico-militar Los cuales funcionan como eje transversal Con agentes de empresas de seguridad y vigilancia De nuestra caja de ahorro Ante ustedes la unidad de comercialización Representada por todos los puntos de venta Que se encuentra a nivel nacional Con bienes del ejército con instituciones del estado La caja de ahorro de la tropa profesional del ejército Representa con unidades de negocio Café Misargento Asimismo contribuimos con el motor farmacéutico Por medio de la red de farmacia Dando cumplimiento a las políticas económicas De nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro Continúa la unidad de negocio Empresa de ejecución autosustentable y productiva Concebida gracias a la alianza estratégica Entre el ejército con el señal Corpo B INEA Bolipuerto Acompaña la agrupación La representación Empresa de producción de colchones De lácteo Los andes Y producción textil En convenio con la empresa privada El reservista Seguida de la compañía venezolana logística Ofreciendo su servicio Importación y exportación Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Cierra la agrupación La formación escalonada De vehículos de carga contenida Representando el apoyo de que brinda Nuestro glorioso ejército bolivariano La gran misión Abastecimiento soberano De los clacos Como eje transversal De fila La empresa seguridad y bilancia Unidad de desarrollo nacional Trabajo en equipo Triunfo seguro El ejército bolivariano Es el mismo ejemplo De aquellos valerosos hombres Que derramaron con coraje Su sangre En este campo inmortal De Carabobo Gloriosa llanura Que dio la vida A nuestro pueblo Creando una nueva patria La patria bolivariana La patria socialista En Carabobo Simón Bolívar Vio cumplido Su sueño De libertad a Venezuela Sin embargo No sería sino El punto de partida Para gestas posteriores Pichinchas Junín Y Ayacucho Fueron hitos brillantes Para este puñado De soldados indómitos Y en este campo De Carabobo Donde la patria Se hizo a caballo Carga de caballería Contra las tropas Realistas Del imperio español Exclamando Viva la libertad Viva la patria Viva la patria A la carga A la carga Es la caballería Del ejército patriota Que representa Al bravo pueblo Bolivariano Junto a su noble caballo Logró superar Los llanos Inundado Viva la patria Viva Venezuela Unión cívico militar Ejército bolivariano Fuerza ramada nacional Bolivariana Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria Más viva Que nunca Ardiendo en llama sagrada Ardiendo en fuego sagrado Nuestra consigna es Unidad Lucha Batalla Y victoria A continuación Palabras Del ciudadano mayor general Jesús Rafael Suárez Churio Comandante general Del ejército bolivariano Nero Está bien Está bien Está bien Lo rojo Chávez vive Independiente Chávez vive Independencia Independencia Y patria socialista Bueno Emocionado como estoy Vamos a rendirle honor A nuestros soldados Que son los mismos soldados Que hace 197 años Desfilaron por aquí Para darnos la libertad Y para darnos la libertad Ciudadano Nicolás Maduro Moro Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Y comandante en jefe De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Excelentísimos Excelentísimos Señores Embajadores Integrantes Del honorable Cuerpo Diplomático Acreditado En la República Bolivariana De Venezuela Doctora Cilia Flores Primera combatiente De la República Bolivariana De Venezuela Ciudadano Constituyente Y capitán Diosdado Cabello Rondón Presidente De la Asamblea Nacional Constituyente Doctor Michael Moreno Presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Ciudadano Doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros Contralor General De la República Ciudadano Doctor Alfredo Ruiz Angulo Defensor Del Pueblo Ciudadana Doctora Susana Virginia Barreiro Rodríguez Defensora Pública General Ciudadana Doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez Vicepresidenta Ejecutiva De la República Bolivariana De Venezuela Ciudadano Licenciado Rafael Lacaba Gobernador Del Estado Carabobo Ciudadano General General En Jefe Vladimir Padrino López Presidente Sectorial De Soberanía Política Seguridad Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Ciudadanas Y Ciudadanos Vicepresidente del Área del Área de Gobierno Ciudadanas Y Ciudadanos Ministros Ministras Y Ministras Integrantes Del Gabinete Ejecutivo Ciudadano Almirante En Jefe Remigio Ceballo Y Chazo Comandante Estratégico Operacional Y demás Oficiales Mayores Generales Y Almirante Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadanos Constituyentistas Integrantes De la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Ciudadanos Gobernadores Bolivarianos Ciudadanos Mayores Generales Y Almirantes Comandantes De las Regiones Estratégicas De Defensa Integral Y Comandante Aéreo Espacial Integral Ciudadanos Excomandantes Generales Del Ejército Bolivariano Ciudadano General De División Ángel Jesús Moreno Gudiño Segundo Comandante Y Jefe Del Estado Mayor Del Ejército Bolivariano Y demás Oficiales Integrantes Del Estado Mayor General Del Ejército Bolivariano Libertador A través De Usted Querido General De División Mis Felicitaciones Y mi Aprecio Y admiración A los Soldados De la Patria Que hoy Desfilaron Aquí Felicitaciones Ciudadanos Oficiales Generales Y Almirantes Integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Especialmente Invitados A este Acto Ciudadanos Doctor Juan Peroso Marchand Alcalde Del Municipio Libertador Señores Oficiales Agregados Militares Navales Y Aéreos Acreditados En Nuestro País Ciudadanos Samanta Sergén Méndez Suárez Mi Familia Mis Hijos Gracias Por tanta Espera Y tanta Comprensión Mi Saludo Ciudadanos Señor Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte Obispo Del Ordinariato Militar De Venezuela Ciudadanos Oficiales Superiores Subalternos Cadete Tropa Profesional Tropa Alistada Músicos Militares Milicianos Milicianas Y Personal Civil Que Elabora En La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Distinguidas Personalidades Especialmente Invitadas A este Acto Distinguido Y Honorable Pueblo Revolucionario Bolivariano Chavista Presente En Este Acto Gracias Por Venir A su Día Este Es Un Día Del Pueblo Distinguidos Familiares Y Amigos Asistentes A este Acto Distinguidos Periodistas Camarógrafos y Fotógrafos Señoras Y Señores En Nombre De Dios Me Dispongo A leer Estas Palabras Para Reconocer Y Agradecer Este Honorable Acto Muy Buenas Tardes Hoy 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 día De San Juan Bautista Traje Los Chimbangleros Al Campo Del Honor Para Que Me Acompañaran Con Sus Santos Y Me Inspiraran Con Su Repique De Tambor Gracias Queridos Hermanos Escuchen A Este Negro Que Con Es 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 Sacrificio Y Dedicación Ha Cumplido Un Año Como Comandante Del Mejor Ejército Del Mundo Que Frente A Ustedes A Nosotros Desfiló E Hizo Armas Hoy En Este Campo Del Honor Un Majestuoso Desfile Militar En Este Campo Inmortal De Carabobo Un Ejército Disciplinado Con Elevada Moral Unido Y Cohesión Con Su Pueblo En Un Solo Puño Con Un Excelente Apresto Operacional E Inspirado En El Fuego Sagrado De Nuestros Libertadores De Lo Que Tanto Nos Recordaba Diario Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Chávez Fría Un Ejército Consciente De Sus Raíces Históricas Y Del Sacrificio De Quienes Lucharon Para Obtener La Libertad La Independencia Y La Soberanía Más De 500 Años De Lucha Con Coraje Valentía Y Decisión Maceraron El Temple Del Ejército Patria El Ejército Pueblo Y El Ejército País Para Construir Nuestra Nación Comenzaron Con Los Aborígenes Con Fiereza Defendieron Estas Tierras Benditas Del Imperio Español Continuaron Los Negros Rebelde Como El Negro Miguel De Buría Quien Acabó Con La Tiranía De Sus Amos Terratenientes Y Él Hizo A Su Negra Reina Y El Rey Se Nombró Andrés López Del Rosario Andrés Sote Un Zambo Cimarrón Un Zambo Cimarrón Que Dirigió Una Revolución Entre 1730 Y 1732 Y José Leonardo Chirino Otro Zambo Nacido En Curimagua Falcón Y Quien Liderizó Una Rebelión A Finales Del Siglo 18 Con Gran Valentía Coraje Y Mucho Pundo Honor Un Ejército Consciente De Los Movimientos Pre Independent Y De Las Causas Del Fracaso De La Primera Y Segunda República Un Ejército Que Sabe Que Su Licha Es Para Con El Pueblo Y Con El Pueblo Y Que Así Fue Como Conquistó La Independencia En La Tercera República Un Ejército Consciente Que La Batalla De Carabobo Significó El Nacimiento Político De La Patria Un Ejército Emancipador Libertario Que Lucha Con Pasión Y Amor Con Una Carga De Fiereza Heredada De Nuestros Abuelos Indígenas Y La Fuerza Y Coraje Venida De Los Abuelos Afrodescendientes Por Ningún Motivo Un Ejército De Ocupación Que Viene Solo A Destruir Para Luego Explotar Como Una Especie De Depredador Carabobo Es El Momento Sublime En Que Un Ejército Y Nuestro Ejército Nuestro Libertador Lo Dirigió Ha Hecho Armas Fue Aquí Donde Se Juntaron Los Generales Y Oficiales Con Su Pueblo El Blanco Criollo El Negro El Indio El Pardo El Zambo El Mulato Y El Mestizo Todos Unidos En Una Sola Causa Expulsar Al Imperio Des Desperador De España De Estas Sagradas Tierra Hace Cuatro Días Quise Conocer De Primera Mano Cual Fue La Ruta De Nuestros Libertadores Recorrer Palmo Al Palmo El Camino Por Donde Transitaron Partimos De Tahuane Donde Nuestro Padre Libertador Instaló Su Posición Final De Combate Allí Reunidos Con Su Con Su Tropa Dio Su Última Arenga Antes De Entrar En Batalla Y Terminó Diciendo Soldados Mañana Seréis Invicto En Carabobo Una Una Hermosa Actividad Planificada Y Organizada Por La Universidad Militar De Venezuela Donde Participamos Más De Dos Mil Patriotas Entre Cadetes De Cuarto Año Alferes Y Guardia De Marina De Las Diferentes Academias Militares Alumnos De La UNEFA Personal Profesional Y De Tropa De Las Redis Llanera Central Y Capital Y El Estado Mayor General Del Ejército Libertador Bolivariano Acompañado De Zumbilicias Y El Pueblo Organizado Fue Una Increíble Experiencia Que Todos Deberíamos Vivir Antes De Venir A Estos Desfiles No Solo Venir Aquí A Carabobo A Desfilar Sino Que Hagamos Presencia Con Actividades De Nuestro Quehacer Militar En Esa Ruta Histórica Y Así Acompañar Al Pueblo Que Allí Habita Y Que Tiene Muchas Necesidades De Todo Tipo Comenzamos La Marcha Sobre Las Nueve De La Mañana Y En La Medida Que Nos Adentrábamos En Los Caminos Y Senderos Por Donde Simón Bolívar Transitó Junto Con Sus Generales Y Oficiales Y Tropa Plaza Paez Sedeño Ferrial Y El Negro Primero Entre Otros Algo Mágico Se Apoderó De Nosotros Se Inhalaba El Fuego Sagrado Y Con ello Sentí El Vibrar De Los Tambores En Mi Cuerpo Y En Mi Alma Sentimos Los Pasos De Los Caballos Y El Peculiar Sonido De La Marcha Militar Mujeres Hombres De Diferentes Razas Y Colores Por Senderos Estrechos Estaban Vistiendo Sus Uniformes De Guerra Sentimos Sus Conversaciones Y Comentarios Los Desdentados De Bolívar Y Sin Camisa Portaban El Uniforme Con Honor Acompañados De Lluvia Y De Bendiciones Del Creador Era Tempranito Y Su Marcha Se Iniciaba Con Mucho Entusiasmo Con Mucho Calor Algunos De Ellos Se Quitaron Las Botas No Estaban Acostumbrados Es Mejor Caminar Por Estos Montes Descalzo Decía Un Indio Y Lo Seguía Un Sambo Cimarrón Y Sus Botas Nuevas Pasaron A Formar Parte De Su Equipo De Combate Tomaban Frutas Del Camino Y Muy Dentro De Ellos Los Más Profundos En Su Ser Decían Tenemos Que Vencer Para Vivir Por La Patria Cumpliendo Las Instrucciones De Nuestro Libertador Al Negro Le Vibraba El Alma Como El Cuero De Un Tambor Al Indio Se Le Ensanchaban Los Pulmones Con Mucha Fiereza Dolor Y Valentía Pues Esperaban Este Momento Para Rescatar Su Mancillado Honor Muchas Ideas Por Las Mentes Del Indio El Negro El Blanco Criollo El Pardo El Mulato El Mestizo Y El Sambo Cimarrón Se Convertían En Pensamiento Que Los Motivaban A Continuar La Marcha Hacia El Campo Del Honor Todos 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 Un Mestizaje Unido Caminaban Por El Sendero Esperando El Momento De Entrar En El Duro Fragor Detuvimos Nuestro Sueño De Camino Cuando Llegamos A La Comunidad El Barniz Allí Nos Recibieron Los Niños De La Escuelita Con Cantos De Simón El Gloria El Bravo Pueblo De Inmediato Se Escuchó Que Momento Tan Sublime Y Que Orgullo De Nación Se Nos Pusieron Los Pelos De Punta Se Nos Pusieron Los Pelos De Punta De La Emoción Y El General Osorio Rector De Nuestra Universidad Me Dijo Mi General Aquí Se Respira Patriotismo Y Honor Seguimos Nuestra Marcha Por La Ruta Histórica Del Libertador Y Sus Tropas Invictas En Carabobo Que Dieron La Vida Por Esta Patria De Amor En Nuestro Camino Nos Tropezamos Con El Fundo Las Hermanas Allí Fuimos Abordados Por Una Pequeña Población Todos Eran Familias Y De Sus Voces Salió Una Frase De Una Señora Que Con Carácter Resaltó Siéntase Usted Orgulloso General De Pisar Las Tierras Que Pisó El Libertador Esta Era La Ruta Del Ganao Desde Hace Muchos Años Que Solo Conoce La Población Y Bolívar Y Sus Hombres Utilizaron Estas Trochas Y Caminos Para Sorprender A Su Enemigo En Ese Campo De Honor Se Refería Carabobo Y Después De Esta Conversación Seguimos Impresionados De Cómo Este Pueblo Con Tantas Amenazas Y Acecho De Un Gran Depredador Se Mantiene En Pie De Lucha Con Las Ideas Claritas Y Resuelta A Dar Todo Por Esta Nación Patriótica Marchamos Por Montes Y Desfiladeros A Lo Largo De 15 Kilómetros Como Dice El Parte Que El Coronel Romero Bolívar Entregó Al Diputado Diosdado Cabello Presidente De La Asamblea Constituyente De Nuestra Nación Avanzamos Por Los Caminos Y Vimos Los Puntos De Dislocación De La Primera La Segunda Y La Tercera División Y En La Marcha Continuamos Imaginándonos Las Órdenes Que Daba Nuestro Libertador Llegamos Al Cerro Donde El Negro Primero De Un Lanzazo Cayó Regó Su sangre Y Se Hizo Héroe De Nuestra Patria Ya Eran Las Cuatro De La Tarde Siete Horas Después De Marchar Siete Horas De Marcha Que Pusieron A Prueba Nuestra Condición Con Gran Alegría La Marcha Aquí Concluyó Y Todo Aquel Que Hizo El Recorrido De Grandes Enseñanzas Se Impregnó Sépan Lo Todo Tuvieron Las Enseñanzas En El Terreno Mismo Así Lo Exhalaban Lo Decían Solo Venían A Nuestras Mentes El Coraje De Quien Aquí Luchó El Indio El Negro El Pardo No Me Canso De Repetirlo El Mulato El Mestizo Y El Zambo También El Blanco Criollo No Solo Triunfaron En La Batalla Sino Que Desataron Una Persecución Y Hasta El Mismo Puerto Cabello El Enemigo Se Replegó Hoy En Día Solo Viene A Mi Mente Cuanto Sacrificio Hizo Esa Gente Patriota Que Nos Libertó Sin Carros Sin Tanque Sin Ningún Tipo De Tecnología Lucharon Compasión Compasión Y Amor Es Por Ello Que Me Que Les Pido Con Mucho Amor Con Mucha Veemencia Que Cuando Arrecie La Batalla El Duro Fragor Solo Piensen En Esos Hombres Y Mujeres Que Dieron Su Vida En Este Campo Del Honor Todos Por Darnos La Independencia Y Hacer Digna Nuestra Nación Adelante Marchemos Valiente Al Combate Y Al Rudo Fragor Por La Patria Muy Alta La Frente Despleguemos Pujanza Y Valor Así Como Dice Nuestro Higno Adelante Ejército De Venezuela Demostremos De Que Estamos Hechos Sigamos La Ruta Que Nos Dejó Nuestro Comandante Supremo Y Que Heroicamente Hoy Ha Continuado Nuestro Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Con Quien Nos Comprometemos Con La Máxima Expresión De Lealtad Para Seguir Consolidando Esta Revolución Bolivariana Recuerden Nuestro Comandante En Jefe Es Un Conductor De Victoria Acompañemos Nuevamente A Ese Pueblo Que El 20 De Mayo Decidió Como Lo Hicieran Hace 197 Años Por La Libertad La Dignidad Y El Honor Nuestros Patriotas Solo Así Podremos Ser Libres Independientes Y Soberano Dando La Lucha Con Lealtad Y Con Valor Este Es El Carabobo De Nuestros Tiempo Que Nos Exige Sacrificio Y Digamos Como Empativilca Dijo Nuestro Libertador En Sus Momentos Más Difíciles Enfermo Sentado En Un Taburete Cuando Se Le Preguntó ¿Qué Haremos Ahora Libertador Triunfar Por Venezuela Ustedes Saben Prosiguió Ustedes Saben Que Yo No Sé Mentir Para El Logro Del Triunfo Se Sabe Que Debemos Hacer Un Sacrificio No Importa Si Nadie Nos Ayuda A Triunfar Pueblo Vistorioso Y Heroico Unidos Para Defender La Dignidad De La Nación Como Lo Hizo Bolívar Y Los Libertadores En Carabobo En Junín Y En Ayacucho Recordando Siempre A Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Que Nos Hizo Hombre Mujer Y Niño Y Por Eso Siempre Debemos Gritar Recordando A Ese Bolívar De Nuestros Tiempos Chávez Vive Independencia Patria Socialista Muchas Gracias Seguiremos Viviendo Y Venciendo De Triunfo En Triunfo Y De Victoria En Victoria Por La Patria Higno Del Ejército Bolivariano Nuestro Higno Del Ejército Bolivariano Es Letra Del Poeta Juan Ángel Mogollón Música Del Profesor Inocente Carreño Interpretado Por El Personal Asistente Al Acto Bajo Los Acordes De La Gran Banda Marcial Del Ejército Bolivariano A Du De Vas De 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 ¡Gracias! 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 Comandante de la 41 Brigada Blindad y comandante del desfile cívico-militar conmemorativo al 17º aniversario de la batalla de Carabobo y guía del ejército bolivariano, se dirige a la tribuna presidencial en un sistema mixta o bus autoprocursado de 152 milímetros, escoltado por su estado mayor en los vehículos T-72B1, vehículos BMP3 de infantería, con la finalidad de participar del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el acto conmemorativo al 17º aniversario de la batalla de Carabobo y guía del ejército bolivariano, ha concluido. ¡Gracias! ¡Gracias! Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! Huracán blindado de la patria, mi comandante en jefe tanquista, permiso para hablar con usted. Adelante. Le participo que el desfile cívico-militar conmemorativo del centésimo noagésimo séptimo aniversario de la batalla de Carabobo, día del nacimiento político de la patria y día del ejército bolivariano, un ejército patria, un ejército pueblo, un ejército país, rumbo al bicentenario, ha concluido. Muy bien. Extraordinario evento del ejército pueblo, del ejército patria y del ejército país. Este es un extraordinario evento que ha demostrado la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una sola fuerza armada, unida al pueblo, con un espíritu, un carácter, una identidad, Bolívar. Con una marca de futuro, Chávez, y se siente en el andar de los soldados, de las soldadas, de los cadetes, de las y los oficiales, del pueblo. La unión cívico-militar hoy se ha demostrado maravillosa, hermosa. Esa es la patria que tiene su Fuerza Armada. Hace 197 años la República vino con sus armas a decir presente y a conquistar la victoria. 197 años después, aquí está la patria hecha pueblo, hecha Fuerza Armada. Lo felicito, General. Felicito a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su moral, por su disciplina, por su brillo. La patria tiene militares que la defiendan. La patria tiene militares que la amen. Y la patria está preparada para defenderse ante el invasor, ante el intervencionismo. Queremos paz, generales y jefes, almirantes y jefes, mayores generales, almirantes, generales, oficiales. Venezuela quiere paz con independencia, paz con justicia. Queremos paz con igualdad. Queremos paz para encarar las tareas del desarrollo, para superar las dificultades. Pero si algún día, a través de algún falso positivo, la oligarquía colombiana osa agredir a Venezuela, debemos estar preparados para garantizar la integridad territorial del territorio de Venezuela, a costa de la vida, a costa de la vida, de nuestro ejército. ¡Alerta! No serán las suficientes las veces que alerte a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada se están montando falsos positivos desde Bogotá para perturbar la paz de Venezuela. Y cuentan con un puñado de traidores allá en Bogotá, políticos, traidores, militares retirados, traidores, que no representan el gentilicio venezolano. Sigo llamando a la alerta, pueblo amado, que nadie se duerma en sus laureles. A ti, joven, a ti, muchacha, nadie se duerme en los laureles. Venezuela quiere paz. Venezuela quiere ejercer su soberanía y su independencia. Pero estamos acosados por el Imperio del Norte. Y el Imperio del Norte cuenta con la oligarquía rapaz y traidora de Bogotá. ¡Alerta, pues! Yo me voy hoy lleno de la moral de ustedes, soldados de la patria. Cuiden la unión, cuiden la disciplina, cuiden el entrenamiento y cuiden la capacidad de defensa de la patria. Y no renunciemos jamás si somos agredidos a la capacidad ofensiva que tenemos en potencia en esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela no renuncia a su capacidad ofensiva si es agredida. Así lo digo, lo reitero, queremos paz, amamos la paz, amamos nuestra tierra, amamos nuestra historia. Y estoy seguro que al final de los caminos, con carabobos, en Venezuela seguirá triunfando la independencia, la dignidad y el derecho a la paz, a la vida y a la igualdad de nuestro pueblo amado de Venezuela. ¡Que viva el ejército nacional bolivariano! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Que viva la unión de la patria toda! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el negro primero! ¡Que viva! ¡Que viva Carabobos! ¡Que viva! ¡Autorizado! ¡Felicitaciones, general! Entendido, mi comandante en jefe tanquista, Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Sequivo! ¡Nace en el Sequivo! ¡Huracán blindado de la patria! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡Felicitaciones! Una vez realizada la participación, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general de brigada José Antonio Murga Batista, comandante de la 41 Brigada Blindada y comandante del desfile cívico-militar, continúa su desplazamiento por la monumental avenida del glorioso Campo de Carabobo. El libertador Simón Bolivar estaba convencido que sin el apoyo del pueblo, la guerra independentista no lograría su fin. Hay que volver a Carabobo, presentes en Carabobo. La epopeya representada por la batalla de Carabobo, aún continúa en toda la América Latina y en el país. Bien, de esta manera culmina este majestuoso desfile cívico-militar desde el monumental Campo de Carabobo, honor y gloria, al glorioso ejército bolivariano y al bravo pueblo de Venezuela, invictos 197 años después de la batalla histórica de Carabobo. Hoy más que nunca comprometidos y unidos para defender la patria de Simón Bolivar. Ejército patria, ejército pueblo, ejército país, ejército hecho pueblo por la paz. De esta manera despedimos esta transmisión desde el estado Carabobo. Adelante, estudios. Bien, 2 y 32 minutos de la tarde. Agradecemos a Yarisol Quintero desde el Campo de Carabobo. Aniversario número 197 de aquella batalla de Carabobo, decisiva para la independencia de nuestra nación. Ha dicho el jefe de Estado venezolano, en perfecta unión cívico-militar, celebramos la victoria antiimperialista de Carabobo. Me enorgullece ver a los jóvenes y me enorgullece ver la fuerza que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gritando también la defensa de la soberanía y de nuestra patria. Mensaje que hacía llegar el jefe de Estado venezolano en esta conmemoración de los 197 aniversarios, o el 197 aniversario de la batalla de Carabobo, que es el 24 de junio de 1821. Imágenes que les estaremos mostrando a través de las pantallas venezolanas de televisión en próximas emisiones de la noticia. Así despedimos este contacto en directo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!